Música Con esta forma tan propia de expresar nuestro sentir Con la alegría de vivir lo auténtico y verdadero Nos jugamos por entero en esta nueva patriada Ya de copar la parada tenemos curtido el cuero Hace mucho compañero que la venimos hinchando Y seguimos apostando al pueblo chalamesero Por el cariño sincero, por herencia y tradición Vaya con gran emoción este afecto duradero Liberada fue lo primero y votí consagración Hoy se ensancha el corazón y vienen a decir fervientes Los integrantes presentes van copando la parada En esta chamameseada para toda nuestra gente Música Música Se amame danza nativa de patios y de ranchadas Diversión de paisanos que hasta los cielos llegó El 772 nos va diciendo presente En tus sonidos estridentes, vibrantes de tradición Se amame del corazón, del monte y de los esteros Del viento y los aguaceros del duelo por un amor Sos genuino y entrador Y siempre estarás vigente En la sangre de mi gente Y en el alma de Tarragón Música 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 Ayer me fui al boliche para jugar a la tabla La viador no le gustaba por mi forma de tirar Sabía que él iba a ganar Sabía que él iba a ganar la platita coimeada El sargento le avisaba que me fueran a sacar El sargento retobado se me hizo muy enguaso Me ofreció unos ablazos que me mandaran a mudar Apurado no sé andar, yo le dije en la ocasión Se fue y se trajo un montón para poderme apresar Yo me saqué mi ponchillo y preparé mi quinientos de montelos dos gatillos Me le hice el chancho Me le hice el chancho rico Cuando me iban a rodear Y un salto saqué el ponchillo Me envolví por mi surdeta para poder pelear Cuando la suerte nos mata El mal les quiere picar Donde pase iba a enganchar los gatillos por mi paja Me adentraron a apurar De punta y hacha mandaban Y yo me les arandeaba Para poderme saldar El sargento retobado El ponchillo me pisó El tirón que le pegué El sargento se cayó De tanto consejear En mi quinientos Arranqué Y a toda la autoridad ¡Ajá! ¿Y cómo patrimió el bochinche, hermanito Valenzuela? ¡Ja! Por favor, macho ¡Ay, no más! Les hice parar ¡Ay, no más! Música Allá en Villa Langostura vive el gaucho Pedro Sera Dejó su sorno chileno, hoy Argentina es su tierra Amigo del rincón gaucho, pintor de las cosas nuestras Es fanático de boca y al arbitraje se juega Es paisano generoso de los que ya pocos quedan Nos honra con su amistad por ser de buena manera Por todo lo que has brindado, agradeciendo tu entrega Te evoco en mi chamamé, amigazo Pedro Sera Música 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 Si supieras mi madre cuánto sufro Desde el día que te fuiste de mi lado Al saber que te iba ya del mundo Como un niño lloré por ti Tu recuerdo lo llevo para siempre El tesoro preciado de mi vida En tu altar rezaré eternamente Mi oración por tu eterna paz Ay mamá cuánto te lloré Ay mamá tan solo quedé Vivo yo esta soledad Sin ti mamá Música Cuántas veces hacía recordarte Te sentí nuevamente regresar En mis brazos feliz al estrecharte Sentí el beso en mi frente rozar Es tan triste y cruel mi desconsuelo Al notar que fue solo una ilusión Solo el viento recoge mi desvelo Es mi caso de triste y sin sabor Ay mamá cuánto te lloré Ay mamá tan solo quedé Vivo yo esta soledad Sin ti mamá Mi oración suplicando voy Al Señor por tu eterna paz Si yo sé que tu bendición Le alcanzará Música 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 Anduvo alegrando el pago Sus dos hileras de orón Y dicen de ese acordeón Que añado tenía embrujado Desde su viejo teclado Brotaban las melodías Y el alma entera encendía Cuando ha sido dedicado Desde Europa había llegado Con ese abuelo italiano Y se agerenció en sus manos Contándole su pasado Siempre vivió enamorado De la hermosa libertad Anduvo campo y ciudad Y el ninguno quedó atado Muchas guaynas se entregaron Y esperaron su regreso Pero un día cayó preso La muerte lo había encerrado Desde entonces abandonado Porque su dueño se fue Ya no suena el chamamé En ese blanco teclado Música 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 Te fuiste por la senda De los chamameceros Dejando los recuerdos De tu imborrable ser Te extrañarán las calles De seres y morteros De Vilia y San Guillermo Hermano Juan Manuel San Nicolás Conserva los pasos De tu infancia Tu última morada Se te volvió también Y allá por Taco Pozo Y en otros tantos escenarios Quedará grabado Con tu nombre Agradeciéndote Hay que darle vuelta a la vida Era una de tus frases Que nunca olvidaré Periodista incansable De alegres ocurrencias De Córdoba, Santiago Y nuestro Santa Fe La audiencia de la radio Mensuales y tamberos Los bailes orilleros Los bailes orilleros Los amigos de ayer Las siestas musicales Se irán hacia el recuerdo En acordes dolidos De un chamamé Tu paso por la vida Sonriéndole a los tiempos Habrán de estar presentes En cada chamamé Seguro que en el cielo Han de matear parejo Con Pablo y otros tantos Que ya no han de volver Que Dios guarde el reposo Profundo de tu sueño Por todo lo que fuiste Por tu hombría de bien Aquí estarás presente Viviendo pecho adentro En ríos de recuerdos Hermano Juan Manuel En mi vida Con Pablo y otros tantos Van de huevos Y al期待 por el cielo En la jersema 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 Era todo del patrón, treinta y tres kilas de espada Él siempre ligaba mucho, yo nunca ligaba nada Jugaba con mazo propio y con las cartas marcadas Por eso nunca perdía, ni yo tampoco ganaba Ahora la mano es distinta, porque son otras las cartas Vamos a ver quién es quién cuando empiece la revancha Ya estamos dando de nuevo, preparate esa bandija Y anda apostando nomás, que se armó la repartija ¡Gracias! 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 Con tus patas desvencijadas, como pidiendo jubilación También tus vientos están cediendo, por tantos años sin mantención Quizás una noche venga la muerte, para rendirle cuentas a Dios Será un resuelo entre tus armadas, la ausencia eterna del viejo peón ¡Gracias! 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 Oye amor, no pronuncies palabras En tu ardiente mirada veo la ensoñación Háblame con idiomas de besos En el nuevo universo que contigo encontré El sol y las flores todas se hacen marco de ilusión El lenguaje natural se hace poesía a la pasión ¿Cómo pensar que un día quizás te pueda olvidar? Si es instante de adorarte en mí siempre vivirás ¡Gracias! Voz y amor, no pronuncies palabras En tu ardiente mirada veo la ensoñación Háblame con idiomas de besos En el nuevo universo que contigo encontré El sol y las flores todas se hacen marco de ilusión El lenguaje natural se hace poesía a la pasión ¿Cómo pensar que un día quizás te pueda olvidar? Si es instante de adorarte en mí siempre vivirás ¡Gracias! 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 Van crepitando las llamas quemando todo a su paso Como un malón arrasante que lleva fuego en los vasos La quemazón va en las zanjas del viento que corre fuerte Y en sus dos furias parejas empujadas por la muerte Llegará el anochecer y el campo como de día Mostrará destellos rojos sobre la extensión encendida Después de muchas semanas o al caer un chaparrón Se han de borrar las cenizas que dejó la quemazón Música Música La otra tarde me agarraba ya la noche Sacando la hacienda del bañado Cuando allá en el medio en la cañada Un gaucho me esperaba Fue bruntar duro parado Envuelto en su poncho pampa me decía Con la rienda un parejero en las manos No se asombre, don Jacinto Cruz Pereira Es el alma de su trata que quería saludarlo Y de un salto en su montado Y de un salto en su montado se alejaba Perdiéndose en el confín de la cañada Aún siento en las noches cuando asola El chasquido de los vasos del galope del agua Apenas se alcancé a reconocer Pues los años de mi mente lo han borrado Si yo era un gurí cuando él se ha ido En las carreras del pago Un domingo lo mataron Si yo llevo el mismo nombre de mi tata Don Jacinto Cruz Pereira Él se llamaba No he podido Aún vengarla a esa muerte Y por eso anda esa alma Padeciendo en la cañada En las noches de mal tiempo Allí se escucha Un zapucaíte retumba en la cañada Un entero que relinche en las partidas Un grito alabanderado Es el alma de mi tata Aún vengarla a esa muerte Aún vengarla a esa muerte Loanders se convierte En las noches de mal tiempo Es el alma de mi tata Aún vengarla a esa muerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con un zumbido de dos guileras Le va anunciando la media siesta ¡Que se levante que no es verano! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!